Se conoció sobre un delito militar, el cual fue demostrado a través de las pruebas que llegaron al proceso porque se ha lesionado un bien jurídico militar como es el decoro militar. ¿Qué tipo de delito fue este? El delito contra el decoro militar, el fallo fue de culpabilidad. ¿Y cuántos años va a estar o cuánto tiempo va a estar? Eso, cuando el juez dicta la sentencia, ahí va a establecer la pena que se le impondrá. ¿Y de acuerdo al código militar? La pena es de tres meses y un día a dos años de prisión. Bueno, muchas gracias, muy amable. El ejército de Nicaragua tal vez quiere sentar un precedente, pero esperamos que tengan prudencia para dictar la sentencia. Prudencia, porque realmente un miembro del ejército ama esta institución castrense y la respeta. La ha respetado y la sigue respetando y siempre va a defender el decoro de esta institución. Ahorita está sentimentalmente consternado por lo que acaba de suceder, porque él nunca pensó que esta institución fuera a dictar una sentencia en contra de él, sabiendo que no hay delito, no hay delito y en la conciencia y en la ley y conciencia no hay ningún delito que se ha cometido. Y ellos lo saben bien, el ejército de Nicaragua lo sabe bien. Definitivamente el CENIT coincide con los alegatos de la defensa en el sentido de que los hechos por los que se estaba ventilando ni siquiera amilitaba haber un proceso, ya que este hecho es un hecho completamente atípico, en el que más bien consideramos el artículo 1 del Código Procesal Militar dice que todos los procesos militares deben de ser con respeto a los derechos constitucionales, pero consideramos que este proceso, por el hecho de haber existido, constituye una violación a los derechos constitucionales, en el sentido de que los hechos por los que se está acusando definitivamente no se logra ver que atienta contra el ejército, porque en ningún momento el imputado hizo ninguna imputación en contra del ejército como tal. Y además lo que se dijo era sobre una situación que definitivamente pasó en Nicaragua, que todo Nicaragua lo sabe, y fue los hechos sangrientos que se dieron el 24 de diciembre ante las manifestaciones de los campesinos y que tuvieron enfrentamientos con la Policía Nacional. En ningún momento el imputado ni se dijo, hizo ninguna afirmación que atentara contra el ejército, sino que fue un comentario que definitivamente está haciendo en función de un hecho que efectivamente se dijo, pero que no logra estar tipificado en el delito de atentar contra el decoro militar. ¿Expresó algo el teniente primero desde el momento del juicio? Sí, sí, él tuvo la última palabra, y dentro de las cosas que él dijo es que si él era, al final lo que él dijo es que si él era contrado culpable, la sociedad se iba a encargar de exonerarlo de toda responsabilidad.